Hola que hay muy buenas estamos de nuevo para empezar la clase número 12 la penúltima de esta serie de esta masterclass que esperemos que gusten quedarás la última clase en la que vosotros tendréis un papel fundamental pero eso lo contaremos luego luego al final de esta clase ahora nos vamos a centrar en algo que para mí como canterano que he sido traído a esta a este club de la mano del actual director de la cantera de pago blanco como canterano que soy hablar de la cantera me resulta algo magnífico algo que podría estar hablando bueno me pasaría los 13 minutos no reglamentario de esta masterclass porque es algo lo que creo la piedra filosofal la base sobre la que el sevilla ha crecido históricamente a veces hay que decirlo por obligación la mayoría de ellas por devoción por creencias porque había los mimbres necesarios y la materia prima necesario para creer en ellos evidentemente la figura de pago blanco en estos últimos 40 años es sinónimo de cantera no nos podemos hablar de la cantera si sin hablar de pablo no que ha sido el brazo ejecutor no la cabeza visible del magnífico rendimiento que ha habido y que ha salido de la carretera de terapia podemos estar dando nombres desde los francisco rafa paga manolo giménez moisés jesús cholla antonio alba podríamos no pararnos luego por la siguiente generación con los marchena jesúl y velasco salva carlitos luego una nueva generación con antonio puertas jesús nava santonio reyes david prieto alberto moreno seguió rico david soria antoñito bueno yo creo que seguro que me dejo a muchos importantes seguro pero bueno afortunadamente se dice que ramos no evidentemente no significa que son muchos no son muchos y eso tiene un secreto eso tiene un trabajo eso no es casualidad evidentemente hay algunos de ellos que han nacido por generación espontánea no siempre ponemos el ejemplo de josé antonio como dice pablo y lo hago mío posiblemente el talento más importante que ha dado la carretera de utrera eso es talento puro pero ha habido también mucho trabajo mucho trabajo que se ha ido mejorando con el tiempo que se ha ido adaptando las nuevas necesidades y que se ha ido modificando para llegar a lo que hay hoy hoy hay una estructura en la cantera de la cual y yo tengo una parte de culpa pero creo que hay mucha gente que tiene más culpa que yo de la cual me siento orgulloso insisto y yo no soy posiblemente el brazo que ha marcado la pauta no ha habido mucha gente que han trabajado para crear el modelo que hoy tiene el sevilla y que lo voy a intentar explicar de manera muy analista analítica explicando el organigrama y entrar en cada departamento en cada área para para que veáis un poco de manera evidentemente muy concisa y muy superficial por qué por qué salen jugadores de la carretera y por qué la cantera del sevilla una de las canteras más reconocida en el fútbol europeo y por ende en el fútbol mundial modelo de estudio de mucho de mucho de muchas escuelas de negocio y modelo a querer imitar de muchos clubes que continuamente vienen a la ciudad deportiva a ver qué estamos haciendo allí el organigrama es muy sencillo evidentemente hay un director general deportivo que soy el que habla que soy yo luego de ahí salen cuatro áreas no la dirección deportiva en la que yo comando la dirección de cantera en la que está Pablo Blanco la dirección de desarrollo del talento en la que hasta hace unos días estaba el querido y admirado Joaquín Caparró y después está el fútbol femenino encabezado por Amparo Gutiérrez luego hay una figura importante que entronca todo que coordina todo que es el coordinador de la cantera que es el amigo querido compañero de fatiga en muchos años abu lópez a partir de ahí salen seis grandes áreas cada una evidentemente con una función muy muy marcada en primer lugar un área funcional en la que están aquellos departamentos que aportan servicios en general al club pero también en particular a la cantera como servicios médicos recursos humanos administración la residencia los delegados el departamento de comunicación luego está las áreas transversales son aquellas áreas que abarcan a toda la cantera que no tienen un sentido vertical sino horizontal que pueden ser los psicólogos el departamento de análisis el fútbol 7 el fútbol 11 los porteros y luego vamos a entrar en aquellas áreas que son más deportivas entre comillas no estaríamos hablando del departamento de captación encabezado por marco gallego el departamento de desarrollo del talento hemos dicho que joaquín era el director tenía una figura y porque ya tampoco está con nosotros que era lucy que era un poco el que ejecutaba todo el trabajo que joaquín diseñaba y el departamento de optimización del esfuerzo del rendimiento que lo encabeza carlos otero me voy a centrar fundamentalmente en estos tres no es decir porque luego también estaría el departamento legal y administrativo pero bueno que no tiene mucha mucha explicación pero me voy a centrar un poco en el departamento de captación desarrollo del talento y optimización vamos a empezar por este último el departamento de optimización fundamentalmente encabezado como he dicho anteriormente por carlos otero pero que tiene un amplio de personas que trabajan con él fundamentalmente gente basada en el trabajo físico para los de físicos ahí trabajamos sobre cuatro áreas y por su área importante no el patrón motor la fuerza los datos a través del gps y la operación física este departamento es el que marca todo el devenir del trabajo físico de los distintos preparadores y de los distintos equipos de la cantera en un departamento fundamental estratégico para el desarrollo estructural de nuestros jugadores desde ahí salen todas las pautas todo el control todo el análisis del trabajo físico que se hace en la cantera existe un patrón marcado en función evidentemente de las edades de los equipos pero todo centralizado de este departamento por tanto un departamento clave clave en la formación física y estructural de nuestros jugadores luego está el departamento de captación que como he dicho también anteriormente encabezado por marco gallego que tiene a sus órdenes a 16 personas que barren continuamente todo aquello que creemos que es importante y que es fundamental para el seguimiento del sevilla fútbol club y en esto me haría hacer me gustaría ser un pequeño matiz y un pequeño parón se habla muchas veces de si el sevilla tiene controlado toda españa a nivel de cantera nosotros intentamos tener controlado toda españa y de hecho lo tenemos en un buena medida pero pero y esto es importante donde hacemos más hincapié es en sevilla y en andalucía sevilla capital sevilla provincia andalucía y ustedes me diréis porque es un tema de ahorro no evidentemente es un tema puramente estadístico puramente histórico vamos a centrarnos donde creemos y donde sabemos por nuestro historial que nacen más jugadores para llegar al primer equipo hay un histórico he dicho ante una serie de nombres antonio puerta jesús nava santonio reyes seguir ramos antoñito carlito salva jesuli juan velasco a los jiménez jesús cholla francisco dónde han nacido estos jugadores dónde han nacido en sevilla o en la provincia de sevilla pero podemos ampliar un poco más llego capel que para donde han nacido en andalucía por tanto si tenemos materia prima si tenemos material humano vamos a centrarnos en ser fuerte en este sector en esta zona donde tenemos la posibilidad de dominar muchos jugadores de manera mucho más continua y más cercana por tanto nuestro trabajo de captación fundamentalmente fundamentalmente está establecido en sevilla sevilla provincia y en la región andaluza evidentemente luego vamos a extremadura vamos a murcia vamos a madrid pero donde nos centramos fundamentalmente es aquí y sobre todo en sevilla provincia sevilla capital porque esto nos permite nos permite tener al jugador muy cercano su entorno familiar si al final tú te traes un chico de almería como estudiando hasta que me odio capel tiene que estar residencia lo tienes que sacar evidentemente de su entorno familiar yo en eso soy muy cauto muy exigente lo menos posible es decir lo menos posible de jugadores que tengan que salir sobre todo en edades jóvenes de su entorno familiar evidentemente tenemos una residencia donde hay casi 45 jugadores que muchos de ellos evidentemente la mayoría son de fuera de la provincia pero intentamos no romper ese lazo ese lazo de unión familia niño en un momento difícil como el momento de la educación momentos de la juventud todavía el chico le falta a durar por tanto como dato importante de la captación donde captamos donde tenemos una influencia donde podemos hacer un seguimiento muy exhaustivo porque nuestro histórico nuestra estadística no la bala departamento de optimización departamento de captación y ahora un departamento que para mí que antes dicho que optimización es estratégico este es clave departamento de desarrollo del talento donde hay cinco grandes áreas personalización metodología fuerza tecnificación y tactificación estas cinco áreas son aquello que nos da la posibilidad de desarrollar y de hacer que nuestros jugadores sean aquello que nosotros queremos personalización porque porque trabajamos con grupos reducidos aquellos que creemos que pueden tener un recorrido más largo trabajamos de manera personal por grupos tenemos a día de hoy cuatro grupos trabajamos de manera personal con esos jugadores es decir con independencia de los equipos que son trabajamos con un chico de cadete con un chico de estantilada con un chico del kb tv con un chico del juvenil c por grupo por grupo pequeño reducido de 12 13 14 jugadores hacemos un trabajo semanal exhaustivo con ellos metodología ahí trabajamos con los entrenadores nosotros no lo decimos no hablamos de sistemas estamos de modelo si nosotros tenemos tenemos después de mucho trabajo de muchos años de ir trabajando verificando que queremos hemos establecido un modelo que es lo que le exigimos a nuestros entrenadores evidentemente con un nivel de exigencia mucho más mayor cuando el equipo ya es más compite más a partir de cadete porque antes evidentemente en la competición es menor ahí hay un departamento del departamento de tecnología que marca las pautas a los distintos entrenadores el departamento de fuerza dentro del desarrollo del talento totalmente conectado con el departamento de optimización para mejorar el trabajo de fuerza y luego nos quedan dos departamentos también muy importantes tecnificación qué significa el trabajo de tecnificación el la mejora individual esto es como yo pongo siempre el ejemplo como las clases particulares cuando mi hijo eran pequeños y fallaban en matemáticas pues yo le ponía un profesor para que mejorar en matemáticas pues esto es igual aquí que trabajamos pues trabajamos la mejora de la pina dominante la mejora del remate de cabeza del desplazamiento largo de manera individual un trabajo magnífico que lo entrevista francisco lópez alfaro que creo que algo puede enseñar por lo grande y buen jugador que era donde trabajamos insisto de manera individual de manera para mejorar esas carencias que el jugador puede tener que tiene que ir mejorando y luego está el departamento de tactificación departamento de nueva creación una idea magnífica donde lo que trabajamos es la mejora de conceptos tácticos no con el entrenador sino con el jugador empezamos a enseñar una presión alta una recuperación tan pérdida una salida de balón con los interiores trabajos tácticos individuales para la mejora creo que ha sido lo más analítico posible pero creo que ha sido capaz de transmitirlo que detrás de todo esto hay un trabajo un trabajo muy bien estructurado trabajo que tiene muchos responsables he dicho muchos nombres pero me quedo sin decir posiblemente todos los nombres más importantes los entrenadores físicos los segundo entrenadores hay una estructura hecha hay una estructura con cabeza y que va a dar resultados sí o sí evidentemente en todo esto nos falta una pieza fundamental que siempre lo dice mi amigo y mi querido pavo blanco el entrenador del primer equipo que es aquel que tiene que abrir la puerta y poner la autopista para que el jugador pueda llegar al primer equipo también lo tenemos tenemos a día de hoy entrenador que le gusta mirar para la cantera hoy a día de hoy están entrenando siete canteranos con el primer equipo por tanto tenemos todos los elementos todos los ingredientes para que nos salga una buena buena almuerzo una buena cena lo vamos a conseguir vamos a seguir sacando jugadores de la cantera porque hay estructura y hay trabajo y sobre todo hay un entrenador del primer equipo que cree termino aquí la clase de hoy la próxima clase la clase número 13 la última vosotros seréis los protagonistas intentaremos o intentaré responder a todas aquellas preguntas que en antiguos capítulos habéis estado haciendo a través de youtube pero os animo para que cuando terminéis de escuchar este capítulo hagáis preguntas que serán respondidas en el próximo capítulo cuando doy una charla siempre hay un turno al final de robos y preguntas pues ese será la clase 13 los robos y preguntas de aquellos que durante este mes y medio me habéis estado escuchando y tenéis algunas dudas yo intentaré resolver nos vemos el próximo lunes para terminar esta monchi 13 masterclass un abrazo